El municipio lanzaroteño de Aría volvió a vivir una jornada única de deporte y solidaridad. El charco del palo en Mala fue el punto de encuentro para todos aquellos que estaban dispuestos a disfrutar de la segunda carrera solidaria Cochinilla Trail. Más tarde daremos la salida a punto de 10 kilómetros y medio. Los casi 400 participantes debían recorrer 10 kilómetros y medio. Durante el recorrido, los deportistas se encontraron llanos y ligeras pendientes, un 60% por tierra y un 40% por asfalto. La Cochinilla Trail se ha puesto de moda y ha podido poner en valor que la solidaridad en nuestro municipio a nivel cultural se puede convalidar con deporte. Hoy por cada participante y por cada inscripción, los participantes han podido ofrecer a cambio de recorrer en esta prueba alimentos no perecederos. Y sobre todo hemos puesto valor que también a través del deporte hoy se ha rendido tributo a aquellas personas que desgraciadamente han sufrido o padecen el cáncer de mama. Con esta iniciativa, la Asociación Amigos de Mala y el Ayuntamiento de Aria quisieron recargar el banco de alimentos generado en la pasada edición. Los tres retos propuestos por los organizadores para esta edición se cumplieron con creces desde el primer momento. Prueba de ello fueron los más de 4.000 kilos de alimentos que se entregaron en su mayoría a los servicios sociales de los ayuntamientos de Aria y de Tinajo. Para nosotros supone mezclar lo que es tradición, cultura, deporte y solidaridad. Indudablemente los amigos de Mala están haciendo un extraordinario trabajo. Para nosotros la cochinilla forma parte de nuestro referente cultural y ahora mismo podíamos considerar que esta prueba en su conjunto, desde el punto de vista de solidaridad posiblemente sea las tostes del mundo, pero desde el punto de vista deportivo estoy absolutamente convencido que en el ámbito del calendario insular está en las primeras posiciones. Por otro lado, Matías Machín estuvo acompañado por muchos corredores en el desafío de 12 horas de kilómetros solidarios, consiguiendo 1.000 kilos de alimentos para causas sociales. Se consiste en acumular kilómetros, kilómetros hechos, kilos de comida, para recaudar, para Cáritas. Pues llevamos ya 42 kilómetros. ¿Y tienen pensada? Saldrá como 100 kilómetros, es posible que salgan. El tercer reto propuesto por la organización, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos Onco-Hematológicos de Lanzarote, logró la marea rosa deseada acompañando a Sandra Duarte en todo el recorrido. Al igual que en la edición anterior, el requisito para participar en esta prueba era aportar de forma voluntaria una pequeña donación en forma de alimentos no perecederos cuando cada corredor recogiera su dorsal. Esas donaciones irían destinadas a los servicios sociales y otras ONGs de ámbito social. Además, existía la modalidad dorsal cero para aquellas personas que quisieran hacer una donación de alimentos, pero no realizar la prueba. Los más pequeños también tuvieron su lugar en esta carrera benéfica, recorriendo un circuito adaptado a sus condiciones. También hubo espacio para las modalidades adaptadas con las yoylets. Se trataba de una carrera que no tenía carácter competitivo. Aún así, el primero en cruzar la línea de meta en categoría masculina fue Evaristo Almeida, con un tiempo de 39-09. La carrera era bastante bonita, incurría por picón, arena, no tenía mucho desnivel, por lo cual era bastante rápido. Y contento con el recorrido, bastante bonito y mucha participación por la causa. Es importante colaborar, no hay cada uno de un edito de arena para ser casas solidarias. Y sobre todo, ayuda al cáncer, que hay que luchar contra esta enfermedad, que es una pena. En categoría femenina, la ganadora fue Aro Amerino, repitiendo el triunfo del pasado año con un tiempo de 46-37. El segundo lugar fue para Carmendelia Luz y la tercera plaza recayó en Nicola Brown. El atleta Matías Machín, con su particular carrera de 12 horas seguidas para recaudar alimentos, fue uno de los protagonistas de la jornada. El Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote se comprometió a donar un kilo de comida por cada kilómetro recorrido por Machín durante las 12 horas. A esto, se añadió al final de la prueba los kilómetros conseguidos por los voluntarios que se uniesen a su reto. En total, Machín recorrió 95 kilómetros, cifra que alcanzó los 1.076 kilómetros, gracias al apoyo de otros deportistas durante las 12 horas de carrera. Con este tipo de iniciativas, queda claro que a pesar de la situación actual, la solidaridad sigue siendo uno de los valores fundamentales en la sociedad actual. En esta ocasión se ha unido al deporte y ha vuelto a ser todo un éxito. Todos piensan ya en una nueva edición.